¿Hasta cuándo siguen dialogando con los asesinos? ¿Hasta cuándo siguen matando a nuestro pueblo? ¿Hasta cuándo permitimos tanto, tanta matanza, tanto crimen, tanta tortura en este país? ¿Hasta cuándo? Chilenos, compañeros, compatriotas, por favor, levántate. No aguantes que nos sigan matando a nuestra gente. Por favor, por favor, exigamos justicia de una vez por todas. Hace 20 años, abuela. 20 años. Qué fuerte. Y a mí me parece que fuera de ahí, mamá. Sí, ¿no? A ti también. Sí, totalmente. Fuertes son los tiempos. 20 años, acabas de dar en cuenta. Y no veis que en realidad era encantador, ¿no? Era increíblemente encantador. Yo hice un monólogo de la madre con el hijo. Entonces, la actriz, esto es lo mejor de toda la obra, siempre es lo que la gente más emociona. Ella dice, hijo, ¿dónde te llevaron? ¿Qué hicieron contigo? Y entre otras cosas era poeta. ¿Tienen poesías de él acá? Sí. Tenemos poesías. Hay un cuadro ahí de José Manuel también. Mira. Ah, ese cuadro que lo tengo ahí porque lo pintó él. José. Fíjate. Los jugadores le pusimos. Está oscuro, madre. Abro y cierro los ojos. Y está oscuro. Tengo las manos atadas. El cuerpo doblado y hace frío. Abro y cierro los ojos. Hijo, nunca dejaremos de buscarte. Es que fue fuerte porque llegar a Chile, conocer a tu familia, tener una experiencia súper bonita con gente específica, que en el caso de José Manuel Ponte Tui lo matan a los dos meses. Fuerte. De buscarlos. Tengo los ojos vendados. Aunque siempre las mismas respuestas. Las manos amarradas. Veas, se han fijado. El cuerpo doblado. El trámite es lentísimo. Hay que hacer algunas consultas. Te diré yo comprendo. No está detenido, no se sabe en el lugar. El ave es corto y no salva a nadie. Todavía le cuesta liberarse del espíritu de reciclación. Madre, piensa que el mundo no se acaba. Luego muere mi abuelo de pena, que también era como con el que yo más tenía finidad, ¿no? Pero pensando que todo está perdido, porque las batallas se ganan en el valle de Cifat. Junto con la gente sencilla, cuando la vida es eterna y no te amargues. ¿Cuántos años? ¿Desde qué año? Mi mamá, para mi mamá fue impactante, porque para mi mamá fue como que hubiera perdido a José Manuel cuando salimos de Chile, en fondo. Su único hermano, era como, wow, triste. Y como que nadie sabía de su existencia, entonces eso le impactaba a mi mamá mucho. Llegaba y decía, como, la hermana de José Manuel, ¿pero dónde? Hijo, quieren romperte atrás y dándote la vida sin concederte tampoco la muerte. Yo todavía pienso en lo de afuera, en la vida normal. Pero me imagino la locura cayendo en ella poco a poco, cada vez más pensando en mí y menos en la vida, porque caímos en esta situación por elegir la ley. La vida se escoge mucho más. Unos ojos de hielo de la gente de la Dina. Y atrás, como en una película, los hijos traidores insondables. Nosotros sobrevivimos al golpe militar, pero ella tuvo que sufrir las consecuencias del golpe militar. El segundo en que puedo descansar. Lo secuestraron de la puerta de mi colegio cuando me fue a dejar al colegio. Sí, claro, pero no puedo recordar ni el color de los autos. Tan solo las miradas. Y la paralizó y los gritos de mi madre sin saber que era él. Sobre todo con mis primos, ¿no? Con mis primos y nosotros como que nos cuidamos un montón. Por eso tenemos la relación que tenemos, que es como estoy visto. Es como súper, súper unismo muy rey. Y no dejes mujer que nos mate el alma. Pero no dejes mujer que nos mate el alma antes del tiempo. Aquí se construyó sobre un poema de José Manuel Pará, asesinado en el año 85, que él escribió para la desaparición de su suegro, Fernando Ortiz. Soy hija de Víctor Díaz López, soy esposa de Uldarico Ángel Cortés, soy esposa de Pedro Cinco Juntos, soy hija de Víctor Díaz López, soy esposa de Uldarico Ángel Cortés, soy esposa de Pedro Cinco Juntos, soy hija de Víctor Díaz López, soy hija de Víctor Díaz López. Soy tu amiga, soy tu amigo M. Soy tu amiga, soy tu amiga de Kad Soy tu amiga, soy tu amiga de Kad Soy cuña madrugada con Mestaña a esa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a acabar! ¡No! ¡No vamos a acabar! ¿Me puede alguien traer a tu padre y a tu hermano? El presidio. ¿Qué es el presidio? Allí comen, allí fuman, allí tocan los instrumentos. Mis muertos llenos de hierba sin hablar. Hechos polvo. Los hombres, que eran dos geranios. Los matadores. Al presidio. Frescos. Viendo los montos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!